Le dices en él que ya no me querías Que el anhelo haberme entregado tanto a ti Tú cayendo en cada uno de tus sueños me tiras Pero ya yo ya sé que tú no me querías ¡Ea! 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 Que te voyante, o sea mal, ¿por qué te puede importar? Ya no lo es, lo pasó, me rompiste al corazón Y no volveré, ya no volveré contigo ¡Ya no! Si no te engorrán chate, que tú siquiera vas a ver Tienes tanto que atender, una madre y una mujer Y que aunque tú no entiendes nada de nada Fue difícil entender que ya no te quería Qué valero haberme enterado tanto a ti Cayendo cada una de tus fuerzas Pero ya no, ya sé que tú me querías Baila, baila con gana Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías Muchas gracias Fuerte el aplauso para Adana Muchas gracias Por primera vez, su primera vez, así que más fuerte el aplauso Muy bien, así para que la suba a la YouTube La busquen ahí como Adana Aquí está el micrófono, compadre Sabe bonito, ¿eh? Bien, bien Vamos, chiquillos, un comioncito, compadre Vamos a bailar, chiquillos Porque sigue la fiesta Póngale, compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!